Te seguiré a donde tú vayas Y viviré donde tú vivas Tu gente será mi gente Y tu Dios será mi Dios Quiero estar siempre a tu lado Quiero morir donde tú vayas Que el Señor nos bendiga Que solo la muerte nos separe No me pidas No me pidas Que te deje Que me separe Que me separe de ti Tu vida será mi vida Te seguiré hasta el final Quiero estar siempre a tu lado Quiero morir donde tú vayas Que el Señor nos bendiga Que solo la muerte nos separe Que solo la muerte nos separe Que solo la muerte nos bendiga Que solo la muerte nos bendiga Que solo la muerte nos bendiga Que solo la muerte nos bendiga